...con una resolución dictada por el juez segundo contra la violencia familiar y anticorrupción, donde el juez declaró probado el incidente de conexitud de la arquitecta Sosa. Entonces ordenó que se acumulen, que se remitan todos los antecedentes del caso Hicien Fantasma para ser jugado en un solo proceso, ¿no? Porque eso era lo que corresponde. No podían abrirse dos, tres procesos. Aquí estábamos con la madre, el padre y el abuelo. Entonces esto era incorrecto, ¿me entiende? Entonces el tribunal al juez de sentencia ha visto que era el mismo hecho. Los hechos son los mismos. Entonces ha decidido acumularlo. Nosotros vamos, la arquitecta Sosa va a ser juzgada en un solo tribunal. ¿Y dentro de qué caso va a ser juzgada entonces, doctor? Este caso va a ser dentro del caso Contratos Irregulares. Recuerden ustedes que fue el primer caso que se le abrió. Esa es la madre. Ya estaba siendo investigada por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Pero los hechos son los mismos que está referiendo, referente a la contratación de personal. Los mismos hechos lo llevaron a un tribunal y a otro. Entonces el juez ahora determinó de que eso no puede existir.